Tú, solitario y entero, de juguetes de madera, que resistes las zonas prohibidas por ti. Pero tú, niño de poca pena, que descifras los cuerpos andantes que viajan contigo, contigo. Tú, suave y perverso, que me quitas las normas de noche, de día me cantas la puta alegría. Tú, 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 tú te cansas, pero piensas, pero piensas que me quedo sin igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!